Bésame y abrázame, Boti Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríciame para saber que te siento mía Y fregante por amor, tu vida mía Abrázame, no tengas miedo, que yo te quiero Déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando, pareces hierro Y como voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríciame y entregate Bésame, abrázame, acaríciame y entregate por siempre Bésame, no tengas miedo, que yo te quiero Y déjame que te cura con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando, padeces siervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate por siempre Y tú por lo único Enrique Luyes ¡Ajá! ¡Bien! ¡Tú, guay, abrázame! ¡Tú, guay, abrázame, abrázame! ¡Tú, guay, abrázame, acaríciame y entrégate Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate por siempre Y seguimos después del tremendo tema A ver qué dice ahí ¡No, guay, abrázame! ¡Tú, guay, abrázame! ¡No, guay!